historia de los nombres de productos en ikea una de las cosas que más se pueden preguntar los clientes de ikea es de dónde provienen los nombres de sus productos el fundador de la empresa in bar comfort fue quien creó este sistema alternativo de nombre de los artículos al ser disléxico y tener problemas para recordar el orden de los números que conforman los códigos de los productos para hacer el trabajo más fácil y evitar memorizar esos códigos ikea cuenta con una base de datos de palabras en sueco y con un equipo de nombradores que eligen el término más adecuado para el producto que va a salir al mercado y y